¿Por qué Blinken considera que esta es probablemente el mejor o que esa es la última oportunidad para lograr un alto el fuego y liberar a los rehenes? Blinken puede pensar, me parece, por dos motivos. El primero porque ha recibido algún mensaje por parte de los grupos enfrentados, de las partes, de que estarían dispuestos. Y esto era algo que no estaba sucediendo hasta ahora, si es que esto ha ocurrido. La otra es la necesidad que él tiene de que él, los Estados Unidos y el mundo, de que no se escale el conflicto. O sea, la posible intervención de Irán en el conflicto abriría un problema que agravaría la estabilidad de la región. Entonces, solucionar este problema lo ayudaría a todos. Y justamente eso, ¿qué posibilidades reales hay de lograr un acuerdo en medio de los bombardeos israelíes y también en el contexto del atentado de ayer en Tel Aviv? Es que eso es lo que no sabemos. No hay información sobre el alcance del acuerdo, pero en principio se está hablando mucho de la liberación de los rehenes y de la suspensión. Yo creo que a cambio de eso también la disminución de la presión. Hubo un borrador que se habló hace más de un mes por parte de los Estados Unidos sobre este proceso, ¿no? Un proceso de paz sobre crear una tregua humanitaria que permita, bueno, la evacuación, el retiro o mejorar la condición de los civiles en la región de Gaza. El problema, como usted señala, que dificulta la posibilidad de un acuerdo, de la postura de ambos bandos de negar la existencia mutuamente, ¿no? Bueno, justamente, Hamas pide que los términos del acuerdo sean los que había propuesto Joe Biden y sostiene que Israel los cambió para asegurarse controles en los desplazamientos al interior del enclave y en el paso fronterizo con Egipto. ¿Qué opciones hay para dirimir estas diferencias o qué están haciendo los mediadores ahora? Bueno, los mediadores seguramente haciendo esto es ampliar lo que se llama ampliar la torta. O sea, hay ciertos puntos que Israel no va a negociar y uno de ellos es perder, no quiere perder el pie en la zona, porque replegarse totalmente le permitiría libre de movilidad de Hamas. Además, no tiene por parte de Israel, no confía en que Hamas va a suspender los ataques. Entonces, ese es un punto importante. Y por supuesto que Hamas quiere que se retire la presencia israelí del territorio. Pero eso es una parte, ¿no? Hay otros, después hay que construir todo lo que va. Pero ambas partes creo que están sufriendo ya problemas internos, ¿no? El caso de Israel también está teniendo algunas fisuras dentro de su sociedad, de su política. Este problema con los grupos ortodoxos. Está habiendo ya un desgaste de ya 10 meses de conflicto y no se resuelve lo que se prometió, lo que parecía que era, bueno, eliminar a la cúpula de Hamas o eliminar a Hamas. Pero el mundo sigue viendo que esto no avanza, esa parte. Entonces, puede ser que si Estados Unidos ofrece alguna solución alternativa, mejoras y frena sobre todo los ataques por parte de Irán, o sea, una fuerte presencia y un mensaje muy claro de los Estados Unidos, de la defensa también, como hizo ahora, de Israel, eso va a ser muy importante. Bueno, ya lo decíamos, es la novena visita de Blinken a la región para intentar rebajar estas tensiones. ¿Qué objetivo tiene puntualmente esta visita y qué se ha logrado desde la primera hasta esta última? Mire, cuando pasan estas cosas en un conflicto muy profundo y muy serio, lo importante es que las partes sigan habiendo negociación, no es que se ha roto todo. ¿Cuánto se ha avanzado? No lo sabemos, digamos, porque de lo que salga hoy, y de la mediación de Egipto y de Catar, y de lo que están haciendo los Estados Unidos, hay voluntad por parte, insisto, de Israel y de Jamás, de acceder a... En principio, Israel quiere la liberación de los rehenes capturados, y bueno, y Jamás quiere que sea el retiro de Israel de la zona, en principio es eso, bueno, eso es un avance. El otro punto, en el caso norteamericano, estamos en tiempo electoral, hoy empieza la convención demócrata, entonces sería un éxito fenomenal si la candidata Harris hoy o mañana en la convención puede decir que lograron, se lograron un acuerdo, ¿no? Esto es un punto para la administración Biden, es un punto para los demás demócratas, y también bajaría la presión de los sectores más extremos dentro del partido demócrata, más pro Jamás que pro Palestina, ¿no? Eso es un dato que hay que mirar a ver cómo está funcionando. Pero si hay buena voluntad, se puede hacer, si no, no se resuelven las cosas. Pero lo importante es que sigan las negociaciones.